Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te traigo una reflexión. Imagina por un momento que sales de fiesta con tus amigos, sus amigas, y a lo mejor has bebido más de la cuenta. ¿Tú tomarías una decisión importante en ese preciso momento? La respuesta es obvia, seguramente no. ¿Por qué? Porque las consecuencias de tomar una decisión en un estado de embriaguez son muy negativas. ¿Por qué? Porque no estás consciente del todo, a lo mejor te mueves por impulsos, puede también que estés fluctuando a nivel emocional, que estés en un estado más eufórico, o al revés, más depresivo, o más de tristeza. El resultado es que tomarías quizá una de las peores decisiones. Es más, probablemente, si haces un poco de memoria, a lo mejor en alguna ocasión has tomado alguna decisión con alguna copa de más, y el resultado ha sido también nefasto, negativo. Ahora, déjame cambiarte el entorno, las circunstancias, y en lugar de estar con unas copas de más, estás emocionalmente alterado o alterada. Puede ser que estés muy enfadado, que estés con un estado de mucha euforia, o de mucha tristeza, de mucha apatía. ¿Cuál sería el resultado si tomaras una decisión en ese tipo de estado emocional? Y es que los estados emocionales donde hay una gran intensidad de sentimientos, de un estado muy elevado de lo que estamos sintiendo en ese momento, es como si estuviéramos realmente embriagados o embriagadas. Es un estado muy, muy parecido. Con lo cual, es importante también darte cuenta de cuando estás en ese tipo de estados emocionales, de no tomar decisiones importantes. Es más, mejor calmarse, relajarse, estar en un estado de más tranquilidad, y a partir de ese momento, tomar una mejor decisión. Si te ha gustado esta reflexión, dale like, comparte, comenta y suscríbete al canal para futuros vídeos. ¡Nos vemos! ¡Chao!